Hola, soy Jacqueline Velarde y acabo de sustentar mi tesis titulada La comunicación como proceso sociocultural en las redes educativas rurales, un estudio de caso Elegí este tema desde una experiencia personal que hice en un intercambio el año 2011 en México Conocí a la educación intercultural bilingüe, conocí a la educación rural Y vine con el objetivo de investigar esta realidad en mi país Creo que hay mucho por analizar en el contexto educativo rural en el Perú Y en la metodología educativa intercultural bilingüe Esta investigación aporta al análisis de la comunicación dentro de estos procesos y estas organizaciones Para la mejora de la educación en estas zonas Mi investigación fue de tipo cualitativa, empezó siendo exploratoria por el interés de insertarme Desde la comunicación para el desarrollo en un contexto educativo rural e intercultural Realicé 6 grupos focales, 25 entrevistas, trabajé con actores como docentes y directores de escuelas Equipo pedagógico de Fe y Alegría, autoridades locales y regionales Padres y madres de familia y alumnos y alumnos de las escuelas Una de las primeras conclusiones de esta investigación Es que la red educativa rural de Fe y Alegría posee una fuerte identidad organizacional Tiene una unidad de propósito y los miembros están alineados hacia la consecución de un solo objetivo Esta red tiene 22 años trabajando en Quispicán, Chicusco Y funciona de una manera organizada, cohesionada y con unidad de propósito Los actores se comunican en espacios como el acompañamiento pedagógico a clases Talleres con docentes en lengua quechua Acompañamiento a niños y niñas en lengua quechua también Y reuniones de coordinación interna Mi investigación trata de poner en valor a la comunicación como proceso sociocultural Investigando a la red como forma de organización para un objetivo de desarrollo Y así es Comunicación para el Desarrollo Hacer la tesis desde la comunicación para el desarrollo en un contexto educativo Ha sido un proceso súper complicado con altas y bajas Pero muy, muy enriquecedor Haciendo la tesis se ha aprendido muchísimo Casi tanto como lo que aprendí en los cinco años en la facultad Así que invito a todos los profesionales jóvenes de la comunicación A investigar, a descubrir, a cultivar ese espíritu por conocer más Y a hacer investigaciones como la tesis ¡Suscríbete al canal!